¿Qué es la oportunidad? La oportunidad de conocer una persona, puede ser la oportunidad de conseguir un trabajo, puede ser la oportunidad de hacer más ventas. ¿Qué es la oportunidad? La oportunidad de lo que estás buscando, que sientes que hace falta en tu vida. Basado en la experiencia de los años que he vivido y la gente con la cual he trabajado y conocido, me he dado cuenta de que la oportunidad muy rara vez viene, toca a nuestra puerta y dice, Hola, soy la oportunidad. En realidad muchas veces la oportunidad viene disfrazada de problemas, viene disfrazada de cosas que no entendemos o comprendemos y la gran mayoría de la gente prefiere no enfrentarse a la oportunidad o a los problemas y por lo tanto jamás encuentra la oportunidad. Lo que quiero decir es de que muchas veces es necesario salir a enfrentar los problemas, muchas veces es necesario salir a buscar la oportunidad, porque si te quedas a esperarla, lo más probable es que nunca llegue. Mi nombre es Oscar Marquez y espero conocerte un día en una de mis conferencias. Hasta luego.